Bien, alumnos, como les había mencionado al inicio de la clase, el día de hoy vamos a tener una lectura muy hermosa, muy bonita. Vamos a empezar con el curso de comprensión lectora. Nosotros para empezar a leer tenemos que estar muy atentos porque vamos a escuchar muchas palabras, vamos a aprender muchas palabras nuevas. Entonces la recomendación de la lectura es estar cómodo, escuchar y no distraerme. Vamos a leer una lectura muy bonita que trata qué quiero ser cuando sea grande. Pasamos entonces a conocer la linda lectura del día de hoy. El título de la lectura es A mí me gustaría ser. Qué lindo. Otra vez. ¿Cuál es el nombre de la lectura del día de hoy? A mí me gustaría ser. Vamos a ver qué me gustaría ser. Guau. Dice, a mí me gustaría ser. ¿Quién quiere ser bombero? Tenemos a una profesora. Tenemos a un joven. Tenemos a un joven. También tenemos a una doctora. Tenemos a un jardinero. Tenemos también a una baila. A una bailarina. Y tenemos también a una secretaria. ¿Cierto? Tenemos a una secretaria. A un bombero. A una maestra. A una bailarina. A un jardinero. A un chofer. Y a una doctora. Ustedes ya saben que el bombero, cuando hay un incendio, nosotros llamamos al bombero. Y él nos va a ayudar que el incendio se apague. La maestra. ¿Qué nos hace la maestra? Nos enseña cosas nuevas. ¿Cierto? El chofer. Cuando queremos ir a un lugar, queremos ir, por ejemplo, al parque de la leyenda. Nos vamos a ir a un carrito. Y el señor que está manejando el carro es el chofer. ¿Sí? Nos enfermamos. Y la mamá nos lleva a la doctora. También tenemos doctor, varoncitos. En este caso acá, en la lectura, está una doctora. Vamos a conocer quién será la doctora. También tengo a un jardinero. También vamos a conocer quién será el jardinero. Tenemos a la bailarina. Y por último tenemos a la secretaria. Vamos a ver quiénes son los alumnos que tienen, que les gustaría ser cuando sean grandes. ¿Sí? Muy bien. Acá yo tengo la lectura. Vamos a leer. Ustedes también con su hojita de aplicación vamos a leer para después desarrollar. ¿Sí? Bien. Dice chicos, a mí me gustaría ser. Tengo el marco teórico. Nunca nos olvidamos del marco teórico. El título, a mí me gustaría ser. Nos olvidando el título. Y empezamos a leer. Hoy Nieves, nuestra maestra, nos ha preguntado. ¿Qué le gustaría ser de mayores? ¿Qué le gustaría ser de mayores? Yo médico, ha dicho Claudia. Yo jardinero, ha contestado Javier. A mí me gustaría ser bombero, ha gritado Alfredo. Charo ha levantado la mano. Pues yo quiero ser bailarina. Yo informática, ha contestado Laura. Miguel ha añadido. Yo quiero ser chofer como mi papá. Nieve, la maestra, nos ha explicado que todos los trabajos son necesarios. La maestra les informó, les explicó a todos sus alumnos que todos los trabajos son necesarios. Ustedes tienen acá todos los trabajos que hemos mencionado. Tienen el trabajo de Laura, tienen el trabajo de la profesora, tienen el trabajo de Claudia, de Javier, de Alfredo. ¿Sí? Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente hoja. Empezamos con una práctica. Ustedes van a resolver esta práctica para que la Miss Mónica pueda calificar, chicos. Para que yo pueda calificar. ¿Ya? Muy bien. Yo les voy a leer y ustedes van a escribir dentro de este cuadradito que están acá. Dice, responde, responde. Marca con un aspa lo que es verdadero en la lectura. ¿Qué es lo que vamos a poner? Verdadero, dice. Entonces yo voy a poner una D de verdadero. ¿Cuándo es? Verdadero. Nada más. Dice, ¿Claudia quiere ser médico? Ustedes como ya han leído la lectura van a responder en estos cuadraditos. Con una B, con una V. En la parte de abajo, número 2, dice, lee o escucha los nombres de los niños y colorea los que no están en la lectura. Hay niños que se vieron en esas florecitas que no estaban en la lectura. Y ustedes, ¿qué van a hacer? Van a pintar los nombres que no están en la lectura. ¿Sí? Muy bien. En la siguiente hoja dice, reforzamos. Tengo aplausos para ustedes porque ustedes lo van a hacer muy bonito. Esa hoja lo van a hacer compartido. ¿En qué trabaja tu papá? Y vas a escribir acá. ¿En qué trabaja tu mamá? Y lo vas a escribir en estas líneas. ¿Cómo se llama la maestra de la lectura? Les pregunto, ¿cómo se llamará su maestra? Ustedes van a poner el nombre de la maestra. ¿Qué te gustaría estudiar cuando seas mayor? Ustedes pueden escoger la carrera que ustedes decidan, chicos. Ya hemos visto, ¿cierto? Hemos visto al bombero, hemos visto a la doctora, también tenemos el policía, ¿cierto? También puedo ser policía. Seguimos con la siguiente pregunta. Para ya terminar, ¿qué te gustaría hacer cuando estés grande? Cuando estés grande, ¿qué te gustaría hacer? Acá me dice, ¿qué te gustaría estudiar, ah? Pero acá me dice, ¿qué te gustaría hacer cuando tú estés grande? ¿Ya? Muy bien. Terminamos con la lectura. Chicos, a trabajar en silencio y la recomendación de todos los días, lavarse la maestra. Ahora nosotros, como ya hemos acabado la hojita de aplicación, vamos a empezar a trabajar su libro con una hermosa lectura también que dice, Bella la mariposa. ¿Sí? Todos con el libro de comprensión lectora para trabajar, Bella la mariposa. Nos vemos, chicos. Y por favor, se ponen todos a trabajar, chicos. ¡Nos vemos!